Y, mira, lo primero que yo creo que es importante es no perder de vista el encargo. Y yo creo que en parte fracasó el proceso de 2022 porque nunca se asumió que el encargo necesitaba una solemnidad, un rigor, una proyección de futuro mucho más profunda que la que se resolvió finalmente y que fue rechazada. Creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tomar y no repetir ahora. Y si bien hay una coyuntura política y hay posturas y hay discusiones con el gobierno o entre los partidos, eso no debiera llevarse al terreno de la construcción de la nueva constitución. Las personas nos han elegido para escribir una nueva constitución que pase por encima de eso, que no lleve, que no arrastre la pelea política. O sea, separa la contingencia de alguna manera. Yo, por lo menos, soy partidaria de que la contingencia se mantenga en un plano y la construcción de la constitución en uno un poquito separado. Sí. Porque si teñimos la constitución de la contingencia... O sea, empezar a negociar reformas tributarias con lo que ocurre con la colección de hoy y ese tipo de cosas. La constitución es un marco conceptual, no por eso es neutro. Tiene que tener una visión de país. Y tenemos que tener esas discusiones de coyuntura, pero dentro de la constitución o del consejo, lo que yo me imagino es una discusión de cuáles son los principios que queremos defender. Qué cosas vamos a priorizar. Pero no resolver lo específico de la coyuntura. Yo creo que eso es un ejercicio difícil de abordar. Pero es la forma que yo me imagino que podemos responder las expectativas de las personas.